Le dio un encargo muy especial, hacer una máscara del cura brochero. Pero no vamos a hablar más nosotros, los vamos a presentar y a saludar. ¿Cómo estás, Damián? Muy bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, esto fue, no puedo decir algo mágico, pero... Por ahí, ¿no? Extraño. Extraño. Sí, 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 muy extraño. Porque, si bien yo soy católico, nunca lo tome al curita como alguien que me representara. Siempre digo que yo hago el caparazón y mis clientes les ponen el alma. El mensaje que me mandan me dice, Damián, nosotros queremos que vos, que vos nos hagas a Cura Brochero. Le digo, pero yo hago Mickey. Ah, no, claro. Está claro, digamos. Claro, chicos. Brochero llegó a... Yo hago Mickey. A Disneylandia, digamos. Claro, claro. Bueno, el problema que comencé a tener es que de Brochero no hay imágenes casi reales, se podría decir. Porque si bien las historias que uno empieza a estudiar te dicen realmente cómo fue la sacara, un hombre sufrido, un hombre que viajó, inclemencia climática, piruela, todo te daba pauta de que su cara no es la cara de una estatua rígida, sino que se me estaba dando la posibilidad de mostrar a alguien realmente cómo era. Qué maravilloso. El rostro dice mucho también de las personas. Ahora. Muchísimo. Muchísimo. La cara, los ojos, los ojos, la expresión de los ojos de un hombre que si bien no ha sido tan sufrido porque amaba lo que hacía, porque amaba realmente lo que hacía, pero el problema climático, el estar todos los días con los enfermos, porque todos los días estaba con los enfermos. Ahora, ¿qué pasó en esas noches cuando empezabas a releer la historia? ¿Conocías de esto o no? No, no conocía. Vos me decís y me ponen a piel de gallina. ¿Qué historia? ¿Qué vida? ¿Qué sacrificio? ¿Y qué entrega? Porque qué entrega para los necesitados. Él con un gaucho borracho que te podía matar. Si él quería estar borracho, te iba a matar. Y el tipo, aferrado a Dios, dijo, loco, vamos. Estaba decidido, ¿no? Es lo que quería, digamos, una persona que tenía una convicción fuerte. Decidido a un gaucho que te podía matar, solo. Sí, sí. Llegar a hablar con el tipo y traté de convencerlo. Bueno, pasó lo que pasó. Yo le digo colaboradores para no decir a empleados porque lo siento como a una amistad muy grande. Son colaboradores míos. Son tres colaboradores que trabajan en mi fábrica. Uno de los chicos, uno de los colaboradores míos, en el momento que estaba haciendo la máscara, estaba muy triste y me contaba el problema que tenía con un primo. Me va a matar, pero le voy a decir el nombre. Este chico se llama David. Más adelante le voy a decir el apellido porque me va a reír. Bueno, esta persona tuvo un problema de salud muy grande, muy grande, muy grande, infección en todo su cuerpo. Este chico, David Loza, de apellido, le daban el 10% de vida. Le daban el 10% de posibilidad de poder salir. Tenía una infección muy grande. Y él viene a mí y me dice, Damián, y ahí cuando lo siento que realmente le dolió, y será que llora. Me dice, Damián, no, no, no sé. Estoy mal por él. ¿Sabes qué? Le digo, mira, yo estoy leyendo de este viejo que está acá. ¿Sabes qué vamos a hacer? Le vamos a pedir, le vamos a pedir, le vamos a pedir, total, ¿qué tiene? Eso ocurría mientras estabas haciendo la máscara. Te juro. Esto pasó con tu colaborador. Me voy a poner el pil de gallina. Sí, sí, sí. Diego, se lo vamos a pedir, no vamos a confiar en él. Vamos a pedirse él, que lo saque, que lo saque, que lo saque de ahí. No, Damián, pero, sí, sí, vos, sí, ya no tenemos que perder nada. No tenemos de qué perder. Bueno, le hago más corta la historia, él está en perfecto estado, los doctores no se... No se explican. No se explican y yo sí. Ya se me explican. Y tú, tú.